Siento renacer en mí tu amor al saber que volverás Cuando vengas a mi lado al fin buscaré en tu mirar Del inmenso consuelo de sentirme junto a ti Y al llegar te diré mírame y al mirar me dirás Quéreme y mis ojos dirán Bésame que tus besos me harán Loca decir si tu amor es verdad Mírame para hacerme sonar Mírame si me quieres besar Mírame si me quieres matar Mírame Mírame Siento renacer en mí tu amor Mírame al saber que volverás Cuando vuelvas a mi lado al fin Mírame y buscaré en tu mirar El inmenso consuelo de sentirme junto a ti Mírame y buscaré en tu mirar Mírame, mírame, mírame.